Arte contra bloqueo. El trovador cubano Karel García recibió este lunes en México la medalla por la paz que entrega la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Es un reconocimiento para todos los involucrados en el proyecto Arte contra bloqueo que iniciamos en febrero de este año y que logró recaudar 187 kilos de medicinas e insumos médicos para Cuba. Expresa Karel en exclusiva para Radio Reloj. El autor de 14 verbos de junio para Guevara tuvo el privilegio de ser el primero en firmar y tocar la guitarra de La Paz el pasado 3 de diciembre al celebrar los 50 años de la trova cubana en un concierto que cerró con el tema Créeme de Vicente Feliú. La guitarra de La Paz viajará durante un año para que trovadores de todo el mundo la firmen y usen y al finalizar el recorrido volverá a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como símbolo de Arte y Paz. Entrevistó Julio Lago, Radio Reloj.